Hola a todos, este vídeo está dedicado a temas de electrónica básica, en concreto a que conozcamos un poco el baristor y su funcionamiento. Los baristores son elementos de protección que vamos a encontrar a la entrada de las placas electrónicas, a la entrada de alimentación de 220 o de 110 voltios, según lo que tengamos en cada país. Placas, por ejemplo, que funcionen a 12-24 voltios solamente, o para temas de automóvil y demás, no vamos a encontrar que lleven baristores. El baristor es un elemento de protección que realiza su labor a base de destrucción, es decir, cuando tenemos un exceso de voltaje de entrada de alimentación de la placa, el baristor generalmente está conectado a fase y neutro, o fase, neutro y el centro derivado a toma de tierra. La función del baristor es cuando supera el voltaje umbral que ha sido construido el mismo, que ha sido fabricado, por ejemplo, para España, para 220 voltios, 230 de entrada de alimentación de red, los baristores utilizados son de 275 voltios, son los que vais a encontrar en placas de electrodomésticos, por ejemplo. Pues cuando el voltaje de entrada, cuando tuviéramos un pico de tensión superior a 275 voltios, el baristor lo que hace es, tiene normalmente una resistencia muy elevada, casi infinita, en el momento de que se supera ese voltaje umbral que tiene el baristor, dicha resistencia se disminuye, se reduce, por lo tanto, genera un sobreconsumo, una sobreintensidad a través del mismo baristor. Por lo tanto, para poder funcionar un baristor, siempre o casi siempre lo vamos a ver acompañado de un fusible a la entrada de alimentación o una pista serigreciada fusible en la placa donde está conectado el baristor. Ya digo, necesita el mismo un fusible como apoyo. ¿Por qué? Porque en el momento de que el baristor genera una sobreintensidad a través del mismo, obliga a que el fusible se funda. Por lo tanto, cortando el fusible, abriendo el fusible, protegemos la entrada de alimentación de la placa. ¿Problema qué conlleva esto? Lo que he dicho antes, es un elemento que funciona por protección, pero generalmente a base de destrucción. Por lo tanto, lo primero que, ante un problema de que hayamos tenido una sobreintensión, lo primero que vamos a ver es fundido el fusible de entrada y, en la mayoría de casos, algunas veces no, pero ya digo, en la mayoría, el problema es que el baristor se daña. Queda perforado internamente, por lo tanto, lo vamos a ver ennegrecido, rajado, abierto, deformado totalmente y, si medimos la resistencia del mismo, veremos que ya no es infinita o prácticamente infinita, sino que va a dar una resistencia baja o de unos cientos de ohmios. Por ejemplo, vamos a hacer la prueba con estos. Vamos a comprobar en la escala de 20 megas del polímetro, la escala más alta de que dispongo en este polímetro, y veremos que el baristor da una resistencia infinita, da resistencia abierta, tal como veis. A 20 megas, el polímetro no puede medir el baristor. Probaremos con otro y veréis que lo mismo. Ahí se habían juntado las puntas, ya las tenemos separadas. Probamos otro más. Y lo mismo, tal como veis, no mide absolutamente nada. El baristor es un elemento que se puede confundir en las placas electrónicas con los condensadores. Ya veis que estéticamente con los condensadores son muy similares, pero se diferencian, primero por la serigrafía que pueden llevar unos y los otros, y lo segundo, porque si realizamos la prueba con un capacímetro o con un medidor multicomponentes, el condensador nos va a dar una capacidad mucho más alta, mucho más elevada, en nanofaradios, que nos dará el baristor. El baristor nos va a dar una capacidad del nivel de picofaradios, capacidad muy baja. Al tener una impedancia interna tan elevada, una resistencia interna tan elevada, el baristor no nos va a dar en el medidor multicomponentes un valor de resistencia, sino que, tal como vais a ver ahora, nos va a dar un valor de capacidad. Nos está diciendo que tiene 397 picofaradios. Para un condensador, si lo fuese de este tamaño, es imposible. Por lo tanto, este elemento es un baristor. Comparamos con otro, y veremos que igualmente nos da una capacidad muy baja, 92 picofaradios solamente, que, si comparásemos, por ejemplo, con un condensador, veremos que el mismo, para el mismo tamaño, nos da una capacidad muchísimo más elevada. Tal como vemos, 2879 picofaradios, o sea, 2,8 nanofaradios. Por lo tanto, una manera de distinguir los baristores, si no lo tenemos claro, si no estamos seguros que es un baristor o es un condensador, ya digo, una manera sencilla de poderlos distinguir, es con la ayuda de un medidor multicomponentes, o con la ayuda de un capacímetro. Podemos saber si el mismo, ya digo, es un baristor, nos dará una capacidad muy, muy baja, o es un condensador que nos dará una capacidad mayor. Una última cosa sobre el tema de los baristores, que alguna vez me lo habéis consultado, es que, si un baristor os ha saltado, os ha reventado en una placa electrónica, debéis poner el baristor acorde al voltaje del país. Si no lo sabéis, o no sabéis a qué voltaje era el baristor, sencillamente, por ejemplo, para un voltaje de 230 voltios, como sería el voltaje en España, pues usaríamos baristores de 275 voltios, o 250 tendríamos el riesgo de que el baristor se dañase con bastante facilidad. Para otros países, pues por ejemplo, a 110 voltios, usaríais baristores de 150 voltios. Y la segunda cosa interesante, es que, si nos ha saltado el baristor, el mismo es un elemento de protección. Por lo tanto, solamente nos protege, si tenemos un pico de voltaje, un exceso de voltaje. Si reparamos la placa, y de momento no tenemos el recambio para poder colocar, podemos suprimir el mismo, no utilizar un baristor de momento, para acabar de reparar la placa, y cuando dispongamos de repuesto, colocamos el baristor. Ya digo, de momento, sin él, retirándolo, eso sí, porque el mismo suele quedar en cortocircuito, cuando se avería, podemos de momento, solucionar el problema de la placa, y hacer que la misma vuelva a funcionar. Ya digo, a posteriori, ya repondríamos los baristores. Pues nada, espero que os haya gustado, un saludo para todos.